Yo quiero ser un héroe Que toda la gente se crea Que todo mundo solo vino Del peor Que soy un bolche rique Que no me importa el dinero Y que me gusta mucho El rock and roll Yo morí Ya morí de espaldas de no Yo morí Ya morí la noche entera Y yo morí Y ya morí nadie se entera Que trates de encontrarme No salgo ya a ninguna parte Me gusta caminar por mi mansión Toda esta pobre gente Y si se mueren Y si se mueren De repente Espero que ahora esté Mucho mejor Ya morí Ya morí Y de espaldas de no Ya morí Ya morí Y la noche entera Ya morí Ya morí Y nadie se entera Sólo ha No salgo ya Boca Ya morí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.